Las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para decirte adiós Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Jaime Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Bravo! ¡Bravo!